Hola, buenas tardes para todos amigos, aquí estamos en un video más, pues estamos muy contentos porque llegó la bendición de agua, de agua pero que está regando mi esposo, y allá está, ya anda regando y aquí los niños preparándose para la batalla, hola Levi hola amigos, ya ponemos el bote que vamos a echar a uno, aquí con la cristalina también, ahí también aquí es algo tarde, son como las 5, 4, como las 4 como las 4, pero esto es lo que termina mi papá, vamos a empezar porque ahorita no se fue saludos a todos los amigos que saludan allá a Levi saludos costeño a todas las personas que me saludan, solo que no les eche el nombre también bueno, les puedo para los que son nuevos en el canal, bienvenidos a todas las personas que a todas las personas que nos acompañan en estos videos, pues este video es para compartirles cómo va nuestra milpita, aquí a la par de nuestra casa, y mi esposo allá anda trabajando, allá regando y ahorita Levi se va a encargar, Cristelita también con su botecito, a regar abono, vale Levi buenas tardes mientras me va a pasar una cosa, nosotros vamos a hacer otra así es que, ahí hasta aquí le están llenando su, aquí le llamamos el bucul hola Misael hola Mari, buenas tardes, buenas tardes amigos, verdad, los que nos van a ver por ahí que Dios les bendiga, verdad, y que pasen una feliz tarde allá donde se encuentren, verdad saludos para todos así es, que bonito está la tarde, no hay sol, no hay nada no, ahorita está bonito, verdad, para seguir trabajando, ahorita se logra no se quema, no se quema uno no, no se quema uno, en cambio anda en el puro sol, sí se quema uno, en cambio ahorita no, está fresco sí ahorita vamos a echar abono a la milpita y mire que ahí viene Pablo con el riego que está haciendo y que bendición del agüita que cayó hace algunos días, verdad, que mire como dejó la milpita ya grandecita sí, le ayudó bastante porque llovió bastante recio y eso lo hizo que desarrollara más rápido ajá que desarrollara más rápido está y ahorita es... le van a echar ahorita qué? urea urea, esa es urea aaaah mire pues aquí estamos y los palos, cómo han ido creciendo con los riegos que? ah, ahorita están bonitos porque siempre le ha caído agua sí, mire Misael si estuvieran, no se estuviera regando pues, estuvieran eso, estuvieran más pequeños y todo eso todo más chico ajá, sí cuando le vi ahí vas a llenar tu le vi está le vi llenando su trato mire usted voy a empezar voy a empezar voy a empezar a trabajar lo voy a lavar aaaah el mejor vamos a dar tiempo a la hora que termine sí, está bien miren qué preciosura de flores hay aquí, ay qué lindas las veraneritas aquí le llamamos aquí le llamamos bombilia qué lindas están miren el recorrido hola mi amor todo mojadito qué tal antes que nos entre la noche que nos entra la noche entonces ya no vamos a mirar con foco aunque creo que nos va a entrar la noche a mí sí nos va a entrar la noche lo bueno que es poquito es como una tarea ahí entre los tres ahí rapidito va a estar rápido nos va qué grande ya cuesta por ver miren como está bien bonita la milpita hay que ir de bueno ahí no quiero que mires cómo está la milpita bonita está preciosa mi amor tengo una masa de licha a ver ay las lichas son bien deliciosas bueno hay un montón de frutas ah les voy a enseñar vení a ver esto que vale miren cómo está esto miren que vale la pena comprar ay qué linda ya hay una aquí le puse un palo para que le haga soporte porque ya la ramita está expandeando con el pesor de la guanaba y esta guanaba tiene como dos años no mary que nos sombré o año y medio como año y medio tiene y este otro miren pero ya tiene una una ¿cómo se llama? guanabita y esta otra marca ya tiene como cuatro o cinco ya tiene ya tiene yo no había pasado ese lado porque como había maya ahí no había pasado para ya se quise de mi pues si no se quise de mi pues si no se quise de mi como pusiste es maya dije yo no quiere que pase para allá gracias a Dios gracias a Dios amigos miren que esto está muy bonito acá y bueno aquí se me ralió un poquito la milpa porque los perritos pasan corriendo y los pasan quebrando sí hay muchas quebradas veo yo ven y otra que cuando yo sembré fumigué ya venía enchoteando el maíz el maíz negrito el maíz negrito más luego nace yo le asumine varias matitas pero de aquí para allá está chuladita pues voy a pegar que no voy a cambiar de chulo vea miren que lindura está la milpita en puro verano pero con agua todo queda verde que chulada mi amor este quedó ancho aquí para poder tirar la tubería porque yo veo que se quiebran las matitas verdad de milpas y uno las pasa rozando no pues aquí le sembramos maíz porque para no regar solo las plantas frutales entonces aprovechamos para que el agua riegue también el maíz la milpa y pues a la vez comamos elotes hagamos tamalitos ay de todo amarillo no sembraste señora de matitas solo blanco aquí tenemos una mata de de una fruta muy deliciosa está bien frondosa este se llama cacao esta mata miren de cacao esas son unas frutonas que son unas semillas bien ricas para chupar y miren que espejado está el cielito está precioso mi amor me estaba dando cuenta de algo ya tiene limoncito la mata de esa está llena de limoncito es importante regarlo no no estamos aprovechando el agua para que también la milpa la aproveche porque si la riego solo en los frutales pues las que meto un resto de terreno que queda mojado y no la aprovecha nada por ejemplo acá este palito también tiene como un año y medio miren como están bien los limoncitos ahí tengo otro igual lado más adelante aquí solo un palo de limon tenes verdad todo por allá mango de leche mango de tome un poco de marañón hay de todo hay de todo hay de todo vamos a seguirles mostrando miren miren aquí tenemos unos platanitos matas de plátano y cocales sin faltar los cocales aquí porque aquí sí se se dan bien los cocos y da gusto tomar coquitos así que salud para todos nuestros amigos los que se están uniendo a nuestro canal bendiciones para todos nos da mucho gusto mostrarles esta belleza este trabajo que se está haciendo en la milfa en un atardecer precioso así que hasta la próxima amigos bendiciones para todos adiós adiós adiós